El maestro Andrés Bueno de la licenciatura de Artes Visuales nos ha posibilitado tener un encuentro muy importante con artistas de México, específicamente del estado de Querétaro. Desde allí nos han hecho un obsequio maravilloso para nuestra universidad. Se trata de este mural que ha sido elaborado en México y ensamblado en nuestra universidad. Expresa la libertad, la cultura, la defensa de lo público. Esperamos que la comunidad universitaria aprecie esta obra de arte y la cuide por muchos años. Nosotros en representación del taller Cerezo Gráfico como colectivo vinimos a traerles este mural en técnica de lino grabado, que tiene unas medidas de 6 por 3 metros, es decir, 18 metros de grabado. Y bueno, el mural representa una pregunta que es por la identidad queretana, pero más allá de la pregunta, representa para la universidad y para los lugares que lo reciben un vínculo entre instituciones y un montón de oportunidades para devenir a los estudiantes y a las personas. Representa la identidad queretana, se le hizo esta pregunta a los 10 artistas que trabajaron en él durante un periodo de 9 meses y entre todos aportaron distintos símbolos con distintos discursos. En este caso, en la Cenefa Superior, por ejemplo, tenemos referencias a la arquitectura de Querétaro, de la iglesia de Santa Rosa de Viterbo. En el centro tenemos uno de los rostros que aparecen en las gárgolas. En las Cenefas de los costados tenemos motivos conglomerados que recuerdan al barroco queretano y cada uno de los lados tiene un discurso distinto con elementos de protesta referentes a la colonización, al capitalismo y a la ocupación de los pueblos. En el centro tenemos tres figuras principales con una mujer que representa a las indígenas que son vistas a través de sus artesanías pero pierden una identidad y una mirada digna. En el segundo lugar tenemos a un conchero que invita a la congregación tocando una caracola. Y por último, el último elemento es un cuetero en la fiesta del pueblito, región cercana al centro de la ciudad, en donde conviven estos eventos como lo son las fiestas patronales con nuestra herencia prehispánica en el mismo sitio, hablándonos un poco de estos procesos de hibridación cultural. En la parte alta, debajo de la Cenefa, tenemos papeles picados que son elementos que decoran nuestros barrios durante las fiestas patronales. Y por último, entre los papeles se encuentra una cruz abriéndose en el cielo, referenciando el mito de la fundación de la ciudad, cuando en el Cerro del Sangremal se cuenta el mismo apóstol Santiago. Se apareció con una cruz para detener la guerra entre los indígenas y los conquistadores. A través de esto, pues tenemos distintos símbolos, distintas miradas representativas de la ciudad, íconos clásicos, pero a través de la elaboración del mural nos dimos cuenta que la identidad no radicaba en los símbolos, sino más bien en las miradas y en las interpretaciones que teníamos sobre los mismos. Así que, por tanto, la conclusión es que la identidad del ser queretano es completamente subjetiva, individual y depende de lo que nos deviene. Por último, quiero agradecer a la Universidad Pedagógica por recibir este mural. Pues es de suma importancia la representación de las culturas, es decir, la presencia de otros de otros contextos que generan un vínculo y nos generan una sensación de cercanía con otras instituciones, con otros lugares, con otra gente. Un agradecimiento especial al taller Cereso Gráfico, quien dirigió a través del maestro Rafael Interno Silva, concibió y dirigió todo este proyecto. También a la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro por apoyarnos e incentivarnos. Y por último, al semillero de Hermis por hacer este vínculo y ayudarnos también a la pega, a traernos hasta acá y abrirnos las puertas a su institución. Les dejamos este regalo con muchísimo amor por parte de todo el Cereso Gráfico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!